Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestra sexta conferencia de miércoles en las ciencias sociales y humanidades. Antes de iniciar con la conferencia les voy a recordar a quienes nos acompañan aquí en Zoom que en el chat nos escriban por favor su nombre completo porque es la manera que tenemos de pasar lista. Les recordamos que se les va a dar una constancia si acuden al menos a cinco de nuestras conferencias. Asimismo para quienes nos están acompañando vía Facebook pueden ocupar el espacio de comentarios del vídeo para dejarnos su nombre y que nosotros podamos también considerar su asistencia. En el caso de Facebook se tomarán en cuenta solamente las asistencias durante la transmisión en vivo del vídeo. Ahora sí pues reiteramos la bienvenida. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Adriana María Hernández Sandoval, quien es licenciada en letras hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Ixtapalapa, nuestra casa desde donde estamos transmitiendo el día de hoy. Maestra en letras mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una certificación como docente por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con 25 años de experiencia en docencia e investigación en diversas instituciones educativas y además es doctora en educación por la Universidad Intercontinental. Actualmente la doctora Adriana es profesora investigadora de tiempo completo en la licenciatura de letras hispánicas de la Guamistapalapa e imparte en el área temática didáctica de la lengua y literatura. También es secretaria académica de nuestra división de ciencias sociales y humanidades. Algunas de sus publicaciones son libros colectivos de investigación literatura en latinoamérica en el año 2000. Cuarta al tiempo literatura latinoamericana del siglo 20 del año 2000. Ups, creo que ya se nos volvió a ir Lupita, pero. Caleidoscopio crítico del año 2007. No, ya regresaste, Lupita, ya. Ahí estoy. Entonces, bueno, no sé hasta dónde se quedaron, estaba leyendo las publicaciones. En las publicaciones, sí, en la segunda publicación te quedaste. Perfecto. Caleidoscopio crítico de literatura mexicana contemporánea del año 2006, donde también. ¿Dónde coordina el libro también? Y yo como coordinadora, con los ojos del nagarro. Adelante. Sí, no, no, síguele, síguele, porque te perdemos un poco. Si quieres, quita tu video para que no te vayas. Y te sigamos oyendo. Ok, me les voy a mudar. Ok, dale. Tu micrófono, Lupita. Ahí está, ahí está. Ahí está. Estábamos. Perfecto. Gironizar. 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 Bueno, sin más preamoración. Creo que. Sí, yo creo que empezamos antes de que la tecnología nos traicione. Ok, bueno, pues, esta plática que les voy a compartir tiene que ver con mi, con mi tesis doctoral. Lo que, lo que estuvimos trabajando fue precisamente un estudio sobre lo que piensan los profesores de la Guamistapalapa sobre la lectura, la enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad. Es obvio, ¿no?, que todos los profesores, bueno, es el drama marca diablo porque cuando los estudiantes entran a la universidad pareciera que reciben un toque mágico y entonces a partir de que entran a la universidad todos deben de saber leer y todos deben de saber escribir muy bien y tal. Y no es cierto. Resulta que en la educación básica, que tendría que ser, como su nombre lo dice, la base, existen varias incoherencias entre el currículum formal y el currículum real. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el texto dice, ¿no?, que la lectura y la escritura debe de realizarse de manera continua, etcétera, pero en el currículum real, es decir, lo que de veras sucede en el aula es otra cosa. Y yo supongo que eso lo hemos vivido todos. También hay otro problema, los desempeños. Lo que está pidiendo la educación básica es tiempo de lectura, ¿no? Incluso ha habido estos anuncios que uno no sabe para qué los pusieron, en donde dice, lea en familia 20 minutos y tal, pero no existe la conciencia de la lectura. Y ahorita les explico a qué me estoy refiriendo. Entonces, en la primaria les están pidiendo tiempo, les toman el tiempo, cuántas palabras, etcétera. Cuando el niño termina, el niño o niña termina de leer, no ha entendido nada, porque lo que él estaba era corriendo en la lectura para contemplar esa temporalidad. Ahora, en cuanto a qué lee, en general, qué lee el niño de educación básica, pues es literatura, son cuentos, ¿no? Y lo menciono porque precisamente el problema de que él lea cuentos no es que quitemos los cuentos porque eso no, no, dejémoslo. Pero el estudiante, él y la estudiante se acostumbran a leer este tipo de textos y cuando llegan a la universidad y les ponen ensayos filosóficos, ensayos de economía, crítica literaria, ya no entendieron nada. Y otro problema que necesitaríamos trabajar en la educación básica es que como no hemos dejado la educación por competencias en papel, ¿no? Los profesores también tienen ahí un problema porque en papel dice que debe de haber actividades permanentes. Sin embargo, el problema es que no hay una conexión entre lo que se hace de diario y la lectura y la escritura. Porque parece que esa es una disciplina aparte o un tema aparte y entonces en matemáticas no se ve lectura, en otras materias no se ve lectura y entonces dicen, pues, ¿qué está pasando? Y bueno, la parte en donde la pandemia nos dio un poco de lata, pues fue que el trabajo de los planes de estudio de la primaria y de la secundaria se detuvo, ¿no? Ahora, en la educación media superior, es decir, en la SECU, digo, perdón, en la prepa y en los bachilleratos, seguimos trabajando con enseñanza enciclopédica, con libros de texto. Es decir, no nos enfrentamos a un libro de un autor, ¿no? Cosa que sí nos enfrentamos en la universidad. Y seguimos con literatura. Claro, aquí le amplían y ya leen novelas y leen poesía y teatro, pero la escritura sigue siendo la básica. Me vas a entregar un resumen, me vas a entregar una reseña, pero no estamos trabajando lo que se llamaría literacidad académica. Ahorita explicamos esta parte. Y obviamente seguimos leyendo sin comprender, ¿no? Bueno, aquí un pequeño meme, ¿no? Cuando sabes leer, pero no sabes comprender lectura, ¿no? En la educación superior, es decir, donde están todos ustedes y donde les platicaba yo este problema que tenemos los profesores, generalmente le echamos la culpa a los niveles anteriores, ¿no? No, es que en la prepa nunca les enseñaron a leer bien, en la primaria, en la secundaria, etcétera. Sí leen, pero no comprenden. Y continuamos con esta educación básica. ¿Y a qué le estamos llamando conciencia lingüística? Conciencia lingüística, y anoto aquí que los estudiantes llegan a la universidad con una conciencia lingüística pobre, porque no saben distinguir cuáles son los verbos, cuáles son los sustantivos, etcétera. Saben el asunto de la expresión, quiero escribir, quiero darme a entender, pero no saben el problema de la meta lingüística, es decir, poder decir qué es un sujeto, qué es un predicado, etcétera, ¿no? Y los problemas continúan cuando hablamos de escritura disciplinar. Como los estudiantes llegan con esta escritura básica, es decir, que trajeron, que durante toda la prepa trabajaron reseñas y resúmenes, entonces cuando el docente universitario les pide un ensayo, no tienen idea de cómo se hace. Y aquí entra nuestro papel como docentes. Si nos ponemos a pensar con mucha más profundidad, resulta que los docentes de la universidad representamos la última oportunidad para que los estudiantes adquieran esas habilidades de escritura y de lectura. Y por otro lado, los estudiantes tendrían que comprometerse porque saben que es su última oportunidad. Entonces, aquí hay un problema que se tiene que resolver de dos lados, estudiantes y docentes. Entonces, les voy a ver, yo he dicho que qué era esto de literacidad. Pues, literacidad es todo lo que le llamamos la cultura letrada, es decir, todo lo que se lee, todo lo que se escribe. Y justo la alfabetización es enseñar esta cultura letrada, ¿no? Entonces, ahora les explico por qué les presentaba yo los problemas que teníamos en primaria, secundaria y prepa. A la hora de la alfabetización, pues, entonces, lo que estamos trabajando en la primaria y en la secundaria, pues, son elementos básicos. Cuando pasamos de la primaria a la secundaria, necesitaríamos subir algún tipo de escalón, algún tipo de nivel, en donde el problema de la lectura sea un poquito más complejo y cuando lleguemos a la prepa sea un poquito más complejo para que cuando lleguemos a la universidad tengamos la habilidad para encontrarle la manera de leer textos de nuestras disciplinas. Porque la literacidad seguro todos la tenemos, todos sabemos leer, todos sabemos escribir y, sin embargo, nuestro problema principal viene a ser cómo enseñamos la alfabetización, más bien, cómo enseñamos la literacidad de nuestra disciplina. Es decir, cómo leemos textos de nuestra disciplina, cómo escribimos textos de nuestra disciplina, cómo los expresamos y cómo nos conducimos. No solamente es la parte de la escritura y de la lectura. En las disciplinas también hay conductas que se aprenden y que pertenecen a esta parte de la literacidad, es decir, de la cultura escrita. Hay, por ejemplo, para los abogados hay una estricta manera de escribir las cosas, cosa que a lo mejor no sucedería con otro tipo de disciplina. Pero cada comunidad disciplinar es la que nos enseña, o la que tendría que enseñar a los nuevos que se van adhiriendo a esta comunidad. Es decir, el profesor enseñarle a los estudiantes cómo se lee un texto de química o cómo se escribe un reporte de laboratorio, de química, de física, de matemáticas, qué sé yo. Porque aquí el problema es que si nosotros, o si ustedes lo han visto, profesores y estudiantes, las planes de estudio establecen, por ejemplo, que haya una materia que se llame prácticas de lectura y redacción o técnicas de lectura y redacción. Y hay planes de estudio que ni siquiera lo contemplan. Y entonces ahí suponemos que el estudiante va a subsanuar todos los problemas que venga cargando desde la primaria. Obviamente en tres meses no se puede. Y número dos, nos ponen a los de literatura o a veces hasta los de lingüística a dar ese tipo de cursos. Y ahí hay un grave problema. ¿Por qué? Porque yo sé leer y escribir literatura. Yo sé leer y escribir algunas otras disciplinas. Pero, por ejemplo, no sé leer química o física o biología o incluso ciencia política o sociología. No es que no lo sepamos leer. Aquí el problema tiene que ver con no solamente las habilidades de comprensión lectora, sino con todos esos términos, ¿no? Que sí necesitan ser aprendidos con la manera de explicar las cosas, la manera de presentar los problemas, ¿no? Entonces, la literacidad disciplinar necesita habilidades de comprensión lectora, habilidades de comunicación escrita, el pensamiento crítico específico de tu área, de tu disciplina, habilidades de comunicación oral. Y con todo esto, ¿no? Podemos trabajar con la lectura, con la cultura letrada dentro de tu disciplina, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue un estudio cualitativo. Hice una encuesta y aquí está Josué Tinoco, que también le apliqué la encuesta y varios otros profesores que me apoyaron en eso. Y yo diseñé palabras, bueno, expresiones. Les preguntaba, ¿qué significa para ti enseñar a leer? O, ¿qué significa para ti enseñar a escribir? Y entonces, metí todas las respuestas a una sistematización. Y fue muy interesante. Les voy a platicar quiénes fueron, por ejemplo. Como se atravesó ahí la huelga de los noventa y tantos días. Entonces, no me dio tiempo de ampliar mucho porque no era lo mismo aplicarla así que aplicarla a distancia. Pero bueno. Y además, cuando yo terminé de aplicarla, cuando empezó la huelga, ¿no? Pues todos estábamos un poco desorientados y entonces me fue muchísimo más difícil aplicar las encuestas. Fueron 19 mujeres, 32 hombres y 4 no contestaron esa pregunta. El promedio de edad fue de 52 años. Hubo 14 profesores de CBI, 31 de sociales y humanidades y 10 de biología y salud. El grado académico, si ustedes observan, pues fueron casi todos, el 70% doctorados. 22 de maestría, 2% de licenciatura y 6% no contestó esa pregunta. Estas licenciaturas fueron las que, con las que apliqué esta encuesta, ¿no? Entonces, hubo gran variedad de profesores, que eso era lo que yo quería. Les pregunté si habían tenido alguna formación docente anterior a la UAM y la mayoría dijo que sí. Si tenían interés o por temas de la docencia y la mayoría dijo que sí. Y si habían tomado recientemente cursos o seminarios o conferencias relativas a la docencia y la mayoría dijo que sí. Obviamente tenemos que ponernos, meternos dentro un poco del campo disciplinar de los docentes. Los docentes nunca van a decir que no les importa la docencia, nunca van a decir que no están formados para la docencia. Entonces, aquí no estoy diciendo que hayan mentido, estoy diciendo que es parte de nuestro campo burdiano decir que sí somos docentes, ¿no? Bueno, dijeron, los docentes dijeron que la, obviamente dijeron que la escritura y la lectura eran muy importantes así con letras grandes, ¿no? Dijeron también que la lectura mejora el estudio, ¿no? Que la escritura es necesaria para el ámbito laboral, que ellos sí conocen cómo se escribe, ellos sí lo saben, ¿no? Y que pueden establecer los errores en una exposición. Sin embargo, todo esto viene a ser el sentido común de nuestros docentes, ¿no? Donde ya me metí un poco más fue en esta parte de lo que le llamamos representaciones, que es esto que se lee, digamos, entre líneas de lo que están diciendo los docentes, ¿no? Y el docente, por un lado, hay dos, establecido dos grupos de docentes. Por un lado, uno, que cree que la enseñanza de la escritura es labor exclusiva del docente de habilidades de comunicación escrita y no del docente disciplinar. Ok. Y también dice que no se debe enseñar a leer y escribir en la universidad. Ojo ahí. El segundo grupo dijo que está convencido de que es muy importante, de que se debe hacer la enseñanza de la alfabetización, es decir, la enseñanza de la escritura y de la lectura. Que el encargado de alfabetizar en las disciplinas tiene que ser el docente disciplinar y que se debe acompañar al estudiante en el desarrollo de estas habilidades de lectoescritura, pero muy interesante, en el campo del alumno, del estudiante, ¿no? Y por otro lado, porque yo no les pregunté sobre el estudiante, pero ellos sí lo dijeron. Y dijeron que el estudiante debe llegar sabiendo leer y escribir, es decir, alfabetizado. Sin embargo, sabemos que llega alfabetizado, pero a nivel medio superior. Es decir, que las habilidades llegan de la prepa. Porque son diferentes las habilidades de la prepa y de la universidad. Entonces, no podemos decir que los estudiantes llegan de la prepa sabiendo cómo se lee en la universidad. Claro que no. Y yo supongo que ahorita los estudiantes nos podrían decir, cuando termine yo de tirar aquí mi rollazo, nos pueden decir cómo les fue en la feria. Cuando entraron a la universidad y se dieron cuenta que no iban a leer cuentitos y que no iban a leer cosas que habían leído a lo largo de la primaria, la secundaria y la prepa. También decían que el estudiante debería aprender habilidades de lectoescritura de nivel superior, pero ellos no iban a trabajar eso. Que para eso estaban los talleres, que para eso ellos podían ir a otro lugar a aprender esas habilidades que les faltaban. Y el estudiante de universidad, algunos docentes sí lo dijeron, se enfrenta a otro tipo de literacidad. Es decir, a otra manera de leer, a otra manera de escribir. Qué bueno que hay docentes en nuestra universidad que sí se da cuenta que lo que leyeron antes de entrar a la universidad le sirve, pero no lo apoya del todo dentro de sus carreras. Entonces, como ustedes ven, el docente ubica el problema en el alumno. Él tiene la culpa porque no sabe leer y escribir. Y la otra parte dice, si nosotros tenemos el problema, nosotros debemos de atajar el problema. Y entonces, lo que nos dicen es, primero, por estar dentro de una disciplina, ellos dicen, yo sí sé leer, y yo sí sé escribir, y yo sí sé enseñar. Sin embargo, varios de ellos nos dicen, pero no sé enseñar a leer y escribir en mi disciplina. Luego, el docente se ubica dentro de su disciplina, pero no dentro del grupo de docentes. Eso a mí me causó así como, porque precisamente él decía, a mí no me toca dar eso. Yo doy mate, yo doy química, yo doy ciencia política, pero no doy lectoescritura. Bueno, y por otro lado, esos profesores que dijeron, sí, sí, yo le entro, sabe que no tiene todos los saberes docentes. Sabe que puede dar una clase. Hubo profesores que tenían más de 20 años dando clase, los que contestaron esta encuesta. Pero me ocultaron todas las deficiencias de estos saberes docentes para enseñar a leer y a escribir, ¿no? Porque les da terror porque no saben si de veras lo saben hacer o no, ¿no? Y sobre todo, lo que me encantó fue que en la gran mayoría decían, yo estoy dispuesto a aprender cómo se hace, pero que alguien me enseñe. Estoy dispuesto a aprender y estoy dispuesto a enseñar estas habilidades. Entonces, lo que se descubre a final de cuentas es que existe una interacción, que era lo que les decía yo al principio, el problema de la lectura y la escritura no es del docente solamente, no es del alumno solamente, sino que tiene que ver con esta interacción. Necesitan aprender sobre alfabetización disciplinar los dos, ¿no? El docente no pertenece a esas prácticas porque generalmente en las carreras no se enseñan este tipo de cosas. Y estos docentes que yo les digo, saben los contenidos. Muchos me contestaron, este es el sujeto y este es el predicado y a los alumnos les faltan los verbos y les faltan las comas, etcétera. Pero dice, yo no sé enseñar. Y por otro lado, tienen todo ese capital cultural, pero no saben cómo generar esas experiencias de aprendizaje en literacional, ¿no? Y del lado del alumno, a mí me causó verdaderamente una sorpresa que había docentes que decían que el alumno es ineducable, ¿no? Que el problema de la lectura y de la escritura es porque no se le puede educar al alumno. ¡Guau! Me quedé así impresionada. Y por otro lado, y por eso cambio el nombre de alumno y de estudiante porque en la corriente constructivista, el alumno es el que es iluminado, ¿no? El docente llega y le da toda la información al alumno y el alumno se ve iluminado, ¿no? En cambio, en el constructivismo, el alumno pasa a ser estudiante porque el estudiante, la palabra estudiante, tiene que ver con esta práctica continua de aprendizaje. Y no es un aprendizaje que me trae el docente, sino es un aprendizaje que el estudiante se involucra, pregunta, no es solamente que los estudiantes levanten la mano para quejarse o para decir, por favor, no nos deje tarea, sino que pregunte de veras por qué suceden las cosas, cómo se hace, porque si no, no se aprende, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un problema un poco grave, no sé si en las otras unidades, por lo menos en Iztapalapa, que los estudiantes llegan a las clases a esperar a que se les dé la información, no el aprendizaje. Entonces, es como llegar a la zona de confort, entonces la zona de confort también es la del profesor, porque el profesor puede mandarlos a leer o darles un rollito de dos horas y ya dio su clase. Y no estamos preocupados, ni un bando ni el otro, en enseñar a aprender, en aprender a aprender, ¿no? Y bueno, entonces encontré estas tres categorías, un ente que es educable y por eso le llamamos estudiante, el docente que dice que cree, ¿no? Que su alumno no es educable, y el docente que solo explica contenidos y conceptos, y entonces no está mirando al alumno. Él llega a su clase, ¡ay! ¿no? Y así no es la onda, ¿no? Así no es el trabajo ni del docente ni del estudiante. Y entonces, a final de cuentas, la alfabetización disciplinar, es decir, lo que se lee y lo que se escribe, necesita la participación del docente, ¿no? Y también el docente necesita ser profesionalizado en el campo de la alfabetización disciplinar. En otras universidades, encontré que, por ejemplo, en la de, en la Sarmiento de Argentina, lo que hizo Lucía Natale fue contratar a un grupo de lingüistas para enseñarlos, enseñar a enseñar a leer y escribir, pero como los docentes no lo hacían, entonces pedían permiso a estos lingüistas entrar una vez cada dos o tres semanas a la clase para que ellos trabajaran la parte de la lectura y la escritura. Y ahí el problema que yo le veo es que el lingüista no sabe lo que está enseñando el ingeniero, el filósofo, etcétera, ¿no? Y entonces ahí hay una brecha que el estudiante observa como me están enseñando verbos y me están enseñando sujetos y predicados, etcétera, pero no me están enseñando a hacer un ensayo filosófico si soy filósofo. O no me están enseñando a hacer un reporte de laboratorio si yo soy biólogo o si soy químico, ¿no? Yo creo que ese pequeño resquicio es el que nos falta, ¿no? Y bueno, eso es lo que les falta a la Universidad de Sarmiento. En la Universidad de República Dominicana, como es una universidad muy chiquita, el rector lo que hizo fue pedirle a todos los docentes que fueran y tomaran un curso, los convencieron de que era necesario y los docentes captaron muy bien cuál era el problema y empezaron a enseñar a leer y escribir en sus disciplinas. Por ejemplo, la Ibero ya lo está haciendo con sus docentes, se está dando como una especie de diplomados en donde va llevando al docente en la enseñanza de la escritura y la lectura. Y yo creo que sí nos correspondería a los docentes de la UAM, por lo menos de Iztapalapa, aprender cómo se enseña a leer y escribir. Si yo soy, qué sé yo, administrador y enseño cosas de administración, entonces necesitaría aprender cómo puedo enseñarles a leer textos de administración y escribir cosas de administración. Entonces, mi propuesta sería, con esta profesionalización docente, hacer grupos de innovación docente, es decir, que a partir de este intercambio de experiencias didácticas, de investigación, diagnóstica, de modelos de intervención áulica, es decir, de las aulas, y de buscar estrategias que nos lleven a esa alfabetización disciplinar. Que podamos abrir más nuestro campo de conferencias sobre literacidad disciplinar. Es decir, que yo como literata pueda hablar con mis colegas literatos, pero, por ejemplo, Josué, que es el sociólogo, ¿verdad, Josué? Él pueda aprender a enseñar lectura y escritura y acompañe a sus docentes, por lo menos en el Departamento de Sociología, a hacer eso. Y así con todos, eso sería lo mejor. Bueno, obviamente, esto sería el trabajo que nosotros hacemos como docentes, o tendríamos que hacer como docentes. Sin embargo, la propuesta que yo les traigo a los estudiantes, es primero que participen de su propio aprendizaje. Es decir, que no le dejen todo al docente. Yo vengo, me siento, anoto, y ya, ¿no? Y ya me lo aprenderé de memoria o algo, porque, pues, en el examen me lo van a preguntar. En el momento en que, como esto es una cuestión de intercambio en el salón de clases, aunque sea a distancia, es una cuestión de intercambio, el alumno puede empezar a participar y entonces el docente se va a dar cuenta que existes, que tienes dudas, que tienes, que el pensamiento crítico que estás desarrollando necesita el acompañamiento del docente, y entonces el docente puede cambiar su manera de ver al estudiante, al alumno en ese caso. Que tengan disciplina y compromiso en su lectura y escritura, porque todos dicen, no, pues yo me metí aquí en matemáticas para no leer, o yo, como hacemos lo de literatura, si les preguntan a mis alumnos, no, es que yo me metí a literatura porque sabía que no había matemáticas. Y quizás cuando lleguen a doctorado, como en mi caso, les van a tener que enseñar estadística, les van a tener que enseñar muchas cosas que dijimos, no, no lo queremos hacer. ¿Pero por qué? Porque es parte de un campo disciplinar que poco a poco tienen que hacer transversal. Aprender estrategias para la comprensión lectora, a lo mejor ahorita los docentes no están muy receptivos en el asunto de la lectura. Bueno, pues ustedes busquen estrategias de comprensión lectora, como subrayar, como hacer glosas en la página, como tener ahí abierto el diccionario para saber qué significan las palabras, como hacer una búsqueda del autor, de un montón de cosas, como para que cuando llegues a la lectura empieces a comprender de mejor manera lo que lees. Y sobre todo, aprender escritura académica. Porque eso sí es súper importante, necesitamos saber las bases, y eso sí se los están enseñando en los cursos de prácticas de lectura y redacción. Es decir, este es un sujeto, esto es un predicado, verbos, sustantivos, etcétera. Y ya que sabes eso, entonces ver cómo se escribe dentro de tu disciplina. Les decía yo, no es lo mismo cómo escribe un abogado que cómo escribe un químico, que cómo escribe... Porque en el fondo les va a tocar escribir. Los de las áreas de ciencia hacen papers, hacen artículos científicos, y también tienen que aprender cómo se hacen. No solamente es aprender cómo se investiga, sino ahora todo lo que investigué, cómo lo regreso a la sociedad, no solamente a mi campo disciplinar, cómo lo regreso a la divulgación para que se enteren que fue lo que estuvimos trabajando ahí. Y bueno, la idea entonces es que se observen, ahí van un poco las conclusiones. Observen primero que la idea de pasar de la prepa a la universidad no quiere decir que sepamos leer y escribir en la universidad, porque sabemos leer y escribir como los chavos de prepa. Pero en la universidad necesitamos otro tipo de estrategias, otro tipo de habilidades, porque leemos otra cosa, y leemos cosas muy complejas. Y por eso es muy importante que el docente deba enseñar cómo se leen y enseñar cómo se escriben. Y aquí va un poco el anuncio. No sé si han entrado a nuestra página de Dili Guam, Divulgación y Literacidad, que precisamente subimos videos de sus propios profesores que explican cómo leer, cómo escribir. Hay profesores de CBS que ya nos mandaron videos, los subimos. Hay profesores de filosofía, profesores de química, varios profesores que estuvieron trabajando y nos mandaron este video en donde dan estrategias para leer, dan estrategias para escribir, porque sabemos que hay muchos docentes que están conscientes de este rezago que tienen sus estudiantes y que saben que es la última oportunidad que tenemos para que los estudiantes salgan adelante. Y como decían, hay algunos profesores, es que escribir les va a servir en su vida laboral. Perfecto. Hay que enseñarles a escribir para que en su vida laboral les funcione. Y bueno, les agradezco mucho, mucho, mucho haber estado aquí en la plática, el rollito que me acabo de aventar. Pero lo que más me interesa es que ustedes se den cuenta de esta necesidad que tenemos los docentes de que ustedes aprendan a leer y escribir, pero que también necesitamos nosotros trabajar en esta parte y que ustedes como estudiantes necesitan trabajar la parte de la lectura y la escritura porque no es porque leer sea bueno o malo esta parte ética o valorativa, sino porque ya nos hemos dado cuenta que cuando un estudiante sale y no sabe bien leer y no sabe bien escribir, obviamente le causa más problemas encontrar trabajo. Entonces, piensen en presente, aprendan a hacer esto, piensen a futuro, porque lo que aprenden aquí pues les va a servir muchísimo a futuro. Pues, muchas gracias y ahora sí, vengan con sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Mientras ustedes se animan a hacer preguntas, les vamos a platicar un poquito cómo va a ser la dinámica. Para quienes nos acompañan aquí en Zoom, en la parte de abajo de la pantalla hay una carita feliz que dice reacciones. Ustedes pueden ahí levantar la mano para que nosotros mantengamos un orden y podamos entendernos. Si no, pueden hacer uso del chat, pueden escribirnos sus preguntas y nosotros con mucho gusto las leemos. Para quienes nos acompañan en Facebook, por favor, si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden escribir en la sección de comentarios del video para que podamos traerlo de este lado y sea respondido por la doctora Adriana. Mientras tanto, les queremos invitar a la siguiente conferencia del próximo miércoles 13 de abril que se titula La importancia de un sistema de evaluación financiera para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos en México. Entonces, para quien guste acompañarnos el próximo 13. Wendy, adelante con tu pregunta, por favor. Buenas tardes, primeramente. Muchas gracias por su presentación. Y bueno, la primera cosa que quería decir era más como un comentario con respecto a cómo dice que hizo sus evaluaciones. Bueno, yo considero que podría, como dice usted, cuando tiene preguntas que sabe que tal vez le van a responder que sí, porque decía, no, es que yo sabía que todos me iban a decir que sí les interesa la docencia, ¿no? Entonces, creo que estaría bien manejar un poquito más allí, tal vez una escala, ¿no? Decirle, a ver, del 1 al 10 que tanto te interesa la docencia, ¿no? Y tal vez ahí ya creo que sería un poquito más, este, más desglosado el poder ver, este, a qué profesores sí realmente les interesa conocer la docencia y a qué profesores pues realmente lo hacen como dice usted, nomás porque es de los requisitos, ¿no? Sí. Bueno, ese era como un comentario y ya como, como cuestionamiento y un poquito entrando a lo que es el tema, este, yo me he quedado con algo de que está bien eso de que los profesores nos enseñen, pero creo que hay veces que por la diferencia de generaciones, por decirlo así, este, a veces es un poquito difícil conectar con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, este, nos quieren dar ejemplos pero con temas o con cuestiones que tal vez tuvieran o con cosas que estuvieran relacionadas a una cierta, a una cierta, una cierta etapa, ¿no? Y por ejemplo, cuando nosotros queremos, este, hablar o compartir, pues estamos como relacionados con solo nuestro entorno, ¿no? Y pues así como que a veces hay choques, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, lo retomo porque en una clase, este, el profesor nos preguntaba sobre un cierto tipo de trabajos, ¿no? Decía, voy a ver nombre en trabajos donde la gente solo, este, pueda tener sus tiempos, ¿no? Y yo le comentaba sobre los streamers y él me decía, pero que es un streamer, ¿no? No conozco de eso. Y entonces como que ahí también uno como alumno a veces pierde interés en conocer más y es, y aprender, como dice usted, de desarrollar los temas porque dice, bueno, entonces tal vez no sea lo correcto porque no, no, él tampoco conoce de lo mío o luego él da ejemplos un poquito que tal vez, dice, ¿no? Por ejemplo, decía el ropavejero y yo, ropavejero, así sí me acuerdo, pero por la canción de Cris, ¿no? Exacto, no existen. Ya no existen, exacto, ¿no? Entonces creo que, este, en esa parte de cómo nos enseñan a leer y a escribir, creo que sí debería que ser, como dice usted, ¿no? Un curso, estaría perfecto que todos los profesores pudieran tomarlo, pero que los tomen con docentes que son o jóvenes o que traten de incluir temas que favorezcan, ¿no? Al interés del alumnado y igual del mismo, de la misma manera, ¿no? El alumnado tiene que tener esa responsabilidad de estarse al pendiente de, por ejemplo, cosas sencillas como lo son las noticias o algunos artículos que se publican dentro de la misma universidad, ¿no? Y es, bueno, y nada más como último, pues también, a veces, bueno, eso lo digo por experiencia propia, como he dado clases a nivel sencillo, ¿no? Como preparación para examen de universidad, entonces, a veces, a nosotros nos complica como docentes decirles, ah, mira, se tiene que ser así porque a veces ni uno mismo lo sabe, ¿no? O a veces uno mismo no lo ha practicado lo suficiente, ¿no? Y es por eso que tal vez algunos profesores en el miedo de ver que no saben o exponer sus, como dice este, sus faltas, este, prefiere decir, no, yo no enseño eso o no, a mí no me va a interesar calificarles eso, ¿no? Y entonces, ahí también los alumnos este, dicen, pues no va a calificar fotografía, pues mientras venga el contenido, pues ya está, ¿no? Entonces, ahí también es, es algo de, como se dice, entre, entre ambos, ahí nos echamos la mano. Claro, es claro. Sí, sí, perdón, este, tienes toda la razón, Wendy, este, les preguntaba yo si les interesaba o no la docencia en un cachito de la encuesta, que en realidad eso no era lo que me importaba, pero eso es, eso también lo queremos hacer como parte del trabajo de la, de la división, que sea, ¿cómo le hacemos para que el docente se comprometa, ¿no? A tomar estos cursos, a, etcétera, ¿no? Y entonces, sí sería importante hacer primero este trabajo de diagnóstico. Te agradezco mucho y sí, sí, habría que hacer un trabajo conjunto. Y apenas acabo de leerlo del chat y sí me di cuenta, porque lo que pasa es que estoy en dos pantallas y no me he dado cuenta que la presentación se veía con la siguiente, perdón, perdón, es la primera vez que utilizo dos pantallas, perdón, no se preocupe. Desde Facebook, doctora Adriana, nos está preguntando Koday, así se llama el perfil, ¿en qué página encontramos los videos de literacidad de BD1 y qué estrategia docente se puede implementar para fomentar la literacidad? Primero, BD1, si ustedes ponen en Facebook BD1 o si ponen en YouTube DILIGUAM o en Instagram DILIGUAM, ahí está todo, ¿no? Lo único que nos falta incursionar ahí es en TikTok, pero ahí no nos hemos atrevido porque todavía nos da un poco de penita, pero yo creo que sí vamos a empezar a trabajar TikTok. Y estrategias para fomentar la literacidad. Aquí hay un problema. Yo creo que los docentes, nuestro trabajo es acompañar al estudiante en la comprensión lectora porque fomentar la lectura, digo, me regreso un poco más atrás, fomentar la lectura implicaría que nos guste leer y alrededor de esto hay un montón de implicaciones, ¿no? Los estudiantes, a mí me ha pasado, por ejemplo, que dicen esto, ¿no? Yo me metí a matemáticas porque no me gusta leer, etcétera. Y entonces el fomento implicaría que nos guste leer. Pero en la universidad yo creo y sobre todo basándome en la teoría de la lectura que no se fomenta la lectura, que lo que se hace es enseñar comprensión lectora, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los biomédicos, entonces, ¿cuál estrategia sería? Pues si yo les dejo leer un artículo, entonces trabajo con ellos en clase la lectura del artículo. Y no solamente la lectura, es decir, que vean la estructura del artículo. Ah, bueno, pues tiene un resumen, tiene unas palabras clave, inicia con una introducción. Y que se den cuenta que los artículos tienen diferentes presentaciones dependiendo de cada disciplina. O sea, en las ciencias generalmente van a incluir gráficos o en las ciencias sociales también incluyen gráficos y también incluyen discusión y resultados. Pero los artículos por ejemplo de filosofía no incluimos eso, en los de literatura tampoco. Y entonces, el docente trabaja con los estudiantes cómo leen ese artículo, cómo fue escrito, es decir, se van un poco atrás del artículo a ver cómo lo ideó el científico, cómo lo presentó, qué palabras utiliza. Si trabajamos con el lenguaje, con la estructura, entonces, el estudiante va logrando conocer más de su propia disciplina. Por eso, cuando nosotros vamos a trabajar con los de biología o los de ingeniería, yo por lo menos lo que hago es pedirles que me traigan textos que ellos leen y los trabajamos en clase. Pero es un poco difícil porque en la clase, por ejemplo, en prácticas de lectura tengo de lingüística, de literatura, de sociología y entonces es muy difícil porque tendríamos que ver un, y bueno, lo tratamos de hacer un artículo o un texto por disciplina, ¿no? Pero ahí el problema es que pues el de sociología ya le dio un poco de flojera porque estamos leyendo filosofía o el de, qué sé yo, ¿no? O sea, estamos como mezclando, ¿no?, las estrategias de lectura porque nos tocan diferentes disciplinas, ¿no?, porque nos tocan alumnos de diferentes disciplinas. Entonces, ahí las estrategias es leer con ellos, trabajar con ellos, escribir con ellos, ¿no? Porque hay muchos profesores que dicen, no, yo sí les reviso la lectura, la escritura, ¿no? Entonces, ya les calificaron los acentos, pero no saben, el alumno se sigue la carrera creyendo que escriben bien dentro de su disciplina y cuando salen y les piden un artículo o les piden una intervención en una revista, etcétera, dicen, ay Dios, ¿no? O sea, escriben espantoso, ¿no? Y ahí el problema es que nunca hicimos ese trabajo de enterarlos de que no escriben bien, de que pueden escribir con los acentos y con todo padrísimo, pero las ideas no están bien planteadas y ahí sí, cada disciplina plantea las ideas de manera diferente y hay que entrarle a ese campo disciplinar, ¿no? Yo espero que hayan contestado, yo supongo que es Yatsir y Kodai, entonces, hola, ¿no? Ahora sí, Lupita, ¿qué más? Aquí en el chat nos escribe Giovanna, me parece muy importante la sesión de lo que comentaba acerca de los retos académicos que nos enfrentamos como estudiantes a leer textos y más si son en diferentes disciplinas, muchas veces no se llega a comprender por la dificultad de comprensión. Sí, ese último textito no podemos comprender por la dificultad de comprensión, ahí, ese es un gran ejemplo, ¿no? De que necesitamos un poco más de trabajo a la hora de la expresión de nuestras ideas, ¿entendí lo que quiso decir? Claro, pero sí se dan cuenta que es un texto escrito, ¿no? Entonces, hay que empezar a pensar cómo le hacemos como estudiantes, ¿no? Yo fui estudiante como ustedes, a mí me tocó ese choque de que yo venía acá leyendo novelitas bien padre de la prepa y uno de los primeros textos que me tocaron fue Durge, yo me quería morir, aventar por una ventana cerrada, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar de a poquito. Yo sé que los tiempos en la UAM nos llevan de corbata, es un trimestre, tenemos varias materias, pero sí hay que sentarse a lograr que tus habilidades lectoras no solamente lean palabras, 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 sino empiecen esa comprensión. Y esa comprensión se logra preguntándole al profe abrir un diccionario, leer un texto menos complicado que me explique este otro que estoy leyendo, etcétera, ¿no? Wendy, ay, perdón Lupita, yo ya me metí. Un momentito, ahorita le damos la palabra a Wendy, tenemos un comentario de Facebook que lleva ahí unos minutitos, entonces, este comentario y luego sigue Wendy, por favor. Adelante, adelante, sí. Elizabeth nos dice, sugerencia a los padres para comenzar con los niños, ¿podría apoyarme, por favor, alguna técnica para el gusto por la lectura? Tal vez esté fuera de contexto y excelente presentación, esta situación se presenta con los profesores, pero no todos aceptan o dan apertura. Muchas gracias. Claro, con los papás estamos mucho más cerca de los chavos, sobre todo cuando son chiquitos, y generalmente los papás entramos al asunto de la lectura con cuentos, ¿no? Y va a haber chavitos que les encanta, padrísimo, pero si en la escuela les dan cuentos, si en la casa les dan cuentos, seguimos teniendo este problema de literacidad, porque solo leemos cuentos, solo sabemos leer cuentos, y a veces ni eso, pues, pero ahora, mi consejo es que como papás habría que ampliarles la visión, y si a tu hijo le gusta los astronautas, pues hay que buscar textos de astronautas, y si le gustan los insectos, pues hay que buscar textos de insectos, no cuentos, textos científicos de divulgación, que sí hay para niños, o sea, revistas como esta de la UNAM de cómo ves, sirven muchísimo porque como tienen fotos y tal, a los niños, ¿no? Y a las niñas les gusta muchísimo cuando están muy interesadas en esto, y como los niños tienen así como muchas ideas de lo que les gusta, pues hay que trabajarlas todas, es decir, que necesiten buscar esa manera de acercar a los chavitos en la lectura porque les va a ayudar en la primaria, en la secundaria, en la prepa y en la universidad, no es solamente que les guste, sino que le entiendan, ¿no? Y si estamos ahí como papás, pues estamos explicando, ¿no? Por eso, por ejemplo, hay varias editoriales en donde los libros están clasificados por edades, ¿no? Y hay editoriales también, bueno, estos libros, me acuerdo, por ejemplo, de SM o de el barco de vapor de Fondo de Cultura que son para niños, pero también Fondo de Cultura tiene toda una colección científica de divulgación padrísima. Entonces, a los niños que les gusta la ciencia, que les gusta el arte, también habría que ponerlos a leer, qué sé yo, cómo le hacía Van Gogh para leer, digo, para pintar y cuáles eran sus ideas y por qué pintaba así, etcétera. Entonces, hay, como hay tanta información y sobre todo ahora en red, hay muchísima información, entonces, como papás, pues le buscamos, ¿no? Le buscamos de alguna manera, ¿no? Y sí, no hay, no todos los docentes se prestan, ¿no? Ahora sí, Wendy, te damos la palabra, por favor. Este, bueno, yo quería comentar una metodología que nos habían enseñado a nosotros, bueno, yo soy de economía, pero, este, considero que es como, tal vez un tipo patrón de que he tomado clases con diferentes profesores y la mayoría, por decirlo así, nos han dado como, como forma de estudiar o como metodología es que en las mañanas siempre veamos, este, las noticias que se refieren a la economía, ¿no? Como las básicas, que es, este, en cuanto está el peso, este, cómo están los cambios de monedas, este, cuál fue el PIB de cierto tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con eso los profesores nos decían, no solamente lo vean y, ah, ya, pues es eso, ¿no? Sino que nos pusiéramos nosotros a reflexionar en qué afecta, ¿no? O en qué cosas nos vamos a ver reflejados nosotros. Decíamos, ¿no? A mí, ¿qué? No me importa si los ricos se hacen más ricos o los pobres, más pobres, ¿no? Pero decíamos, no, pues realmente sí nos afecta. Por ejemplo, ¿en qué nos afecta si Apple, vendió acciones hoy? Ah, pues nos puede afectar en que tal vez, este, la gasolina suba o las tortillas suban y entonces ya te alcanza, ya no te alcanza para tu comida, ahora te alcanza para media comida, ¿no? y así irnos relacionando con las cosas que vivimos o a veces también nos decían suscríbanse a páginas que tengan que ver con, ¿cómo se llama? Con lo que ustedes estudian, ¿no? En mi caso, la página que nos recomendaron se llama Economipedia, pero en esa página cada día van subiendo un artículo de algo, entonces, por ejemplo, llegan las notificaciones al correo de que, ¿sabes qué es la bolsa bursátil? Y entonces, ah, pues como que diario, como que diario estás viendo ahí la notificación y dices, ah, pues sí me interesaría ese tema, ¿no? ¿Quién sabe qué significa? Y ya uno se mete y pues poco a poco, como dice usted, le va agarrando el gusto, pero porque son cosas espontáneas, no es como que te esté alguien diciendo, bueno, a veces también el tera, yo creo que es el factor, ¿no? Que alguien te dice, no, es que lo tienes que apretar o lo tienes que hacer y cuando tú lo buscas, por lo general, pues es como que, ah, pues sí me da curiosidad, quiero conocer, ¿no? Y entonces empiezas a tener ese interés y cada vez más, pues cuando ya llegan es como que, ah, me toca leer, ya, ya lo tengo aquí en mi mente, no diario, ya, me toca leer hoy, ¿no? Como que, pues una técnica que, que bueno, que yo vi que me ayudó un poco o bastante para ir desarrollando, como dice usted, ¿no? Este gusto por la lectura y en específico de temas que nos, bueno, que me ayudan a desarrollar, este, la parte académica. Sí, sí, súper buena idea la que está planteando Wendy, que si están dentro de una disciplina, búsquense, búsquense textos de esa disciplina y vayan de la divulgación a la especialidad, por ejemplo, ¿no? Y, y de veras que si ustedes no ponen de su parte, aunque los profesores nos volteemos de cabeza, no se, no se va a poder. Y esta otra parte que dice Wendy del pensamiento crítico es no solamente lees y entiendes lo que leíste, sino ahora reflexión al respecto, ¿no? Ese es el pensamiento crítico, a ver, ¿me sirve, no me sirve, me afecta, no me afecta, ¿cómo se relaciona con otras materias, cómo se relaciona con otros ámbitos, ¿no? Y todos estamos dándole vueltas al problema, ¿no? Muy bien, sí, muy bien. Tenemos un comentario de Josué que nos escribe, ese apoyo familiar con las lecturas para apoyar a los hijos está genial, como lo mencionó sobre ciencia, no solo le permite a los papás saber cómo ayudar a su hijo, va ayudando al alumno a reforzar los estilos de escritura y lectura, pero también contribuye a la familia, el aprendizaje se vuelve colectivo. Qué hermoso ejemplo, doctora. Hombre, gracias, Josué. Es que el asunto, yo supongo, ¿no? Que los que decían, pregúntale a tu pediatra, este, ¿qué puedes leer o qué te recomiende? O sea, quienes estudiamos la teoría de la lectura, decíamos, el pediatra, ¿qué le va a decir a los papás, ¿no? Quienes tienen que decir son los niños, ellos te levantan la mano y dicen, quiero saber sobre elefantes, dinosaurios, ¿no? Y, como dice Josué, bueno, pues es parte de esta unión familiar, aprendizaje conjunto, que cuando están leyendo no saben qué es una palabra, pues ese también es un aprendizaje, porque en algún momento di una clase a profesores de prepa, me decían, es que los alumnos ya no saben ni buscar en el diccionario, bueno, pues entonces que el papá le enseñe a buscar en el diccionario, ¿no? Claro que es mucho más fácil meterse a la RAE y preguntar y ya sale de volada, ¿no? Pero sí, este, este concepto de literacidad es todo esto, ¿no? El manejo de los libros, que hay índices, que hay, qué sé yo, etiquetitas de la A, de la B, de la C, entonces el diccionario se lee de manera diferente que, que un manual y que se lee diferente que una tesis, etcétera. Entonces, ¿quiénes nos enseñan eso? Los docentes, pero también lo pueden hacer los papás, ¿no? ¿Por qué no? Pues parece ser que no tenemos más preguntas ni comentarios. Nuevamente, les queremos invitar a que nos acompañen el próximo miércoles 13 de abril con la conferencia La importancia de un sistema de evaluación financiera para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos en México que será impartida por la doctora Claudia Estrella Castillo. Antes de irnos, me gustaría agradecerle a la doctora Adriana porque sé que estos días han sido sumamente ocupados para ella, ofrecerles una disculpa por las dificultades técnicas que tuvimos al principio que parece ya se estabilizó, pero también nuevamente, doctora Adriana, sabemos el esfuerzo que fue estar con nosotros el día de hoy y le queremos agradecer tomarse un ratito de su tiempo para acompañarnos el día de hoy y para compartir este conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por invitar y ya saben, cuando quieran, armamos grupos de docencia, armamos grupos de alumnos y de estudiantes, pues no de alumnos, de estudiantes, porque de eso se trata. Aquí la idea es chambearle para el provecho del aprendizaje. Doctora, nada más un pequeño comercialito rápido, porque por ahí sé que alguien tiene un grupo de alumnos que nos ayudan con unos cursos intertrimestrales y unos cursos que se dan también durante el trimestre, entonces, ¿nos puede dar un comercial rapidísimo de eso? Sí, claro que sí. La idea, queridísimos, es que tenemos en la carrera de letras un último año en donde les enseñamos a los estudiantes a dar clases, pero la idea que tenemos es que no les podemos enseñar a dar clases sin ponerlos a dar clases. Entonces, lo que estamos haciendo con el seminario terminal de didáctica es que estos alumnos ahorita están dando talleres a distancia, obviamente, ¿no? Tenemos nuestra página de talleres de lectura y escritura para la comunidad UAM, así búsquenlo en Facebook, esa es la página y ahí ponemos todo lo que tenemos para el trimestre, acuérdense de entrar una semana antes de que empecemos el trimestre para poder tener lugar en sus talleres y luego los intertrimestrales, todavía no los preparamos, pero ya vamos a eso, también sus compañeros de didáctica de la lengua y la literatura van a trabajar con, muchas gracias, ahí nos lo está poniendo Lupita, que está diciendo que los talleres intertrimestrales también van a estar dados por los compañeros del seminario, ¿no? Y ello es muy padre porque la dinámica es, yo sé un poquito más de lo que tú sabes sobre lengua, ¿no? Sobre esto de los sujetos y los predicados, pero tú sabes más de los escritos disciplinares, entonces hacemos intercambio, tú me enseñas a hacer reportes de laboratorio y yo te enseño a escribir de manera correcta, entonces podemos utilizar esos talleres intertrimestrales para que ustedes le metan fuego a su tesis, trabajen las tareas, los ensayos finales de sus trimestres, es decir, aquí trabajamos todos para todos, entonces, en cuanto tengamos los fechas y todo esto de los talleres intertrimestrales, nos vamos a poner también en este página de Facebook o en la de la Secretaría Académica que en algún momento vamos a trabajar en ella, o igual si Lupita nos da un espacio, trabajamos en la coordinación de docencia y ahí metemos los avisos de talleres intertrimestrales. Claro que sí, sin ningún problema, cualquier anuncio lo podemos hacer ahí, ya les dejamos en este momento en el chat y en Facebook el link de la página de los talleres para quien esté interesado, interesada, pueda ir y ver, darle seguimiento para ver cuándo se abren. Doctora, nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos contar con usted en futuros ciclos. Claro que sí, gracias a ustedes.